¿Cómo fue el favorito? ¡Homones! ¡Chicos! ¡Sean bienvenidos a un epísimo! Kank News, el día de hoy vamos a hablar de noticias de los videojuegos Microsoft ha confirmado que si quieres ampliar el almacenamiento de tu Xbox Series S o Series X Te va a salir un ojo de la cara, literalmente Por suerte hay opciones alternativas Aparte de eso, Microsoft tuvo ya su TGS, su conferencia En donde no hubo tantas novedades con respecto de los gamers japoneses Lo que si es verdad, las reservas en Japón se abrieron Y que tan buenas han sido para Xbox Vamos a hablar de ello Vamos a hablar un poco de Playstation Algunos artículos interesantes sobre Sony necesita comprar alguna empresa para responder a la compra de Bethesda Vamos a hablar de Left 4 Dead 2 ¡Uy! Hablando de muertos que reviven Pues una nueva actualización muy genial para Left 4 Dead 2 Vamos a hablar también de Luna La nueva... El nuevo servicio de streaming de juegos que ha anunciado Amazon Para competir con el Xbox Game Pass El Stadia y el Playstation Now Entre otros Para todo esto y más y más preámbulo ¡Empecemos! Comencemos hablando de la capacidad de almacenamiento de los Xbox Series X y Series S Como ya sabemos el Series X tendrá 1TB Mientras que otro sistema 512GB Aún el TB del Xbox Series X se siente algo corto Considerando que vamos a ver una nueva generación Entonces, Microsoft ha anunciado estas tarjetas Con tecnología de ellos Las cuales permitirán que las insertes en la parte de atrás de las consolas Y al insertarlas ampliarás la capacidad de almacenamiento de la consola en 1TB El problemita es que esta tarjetita va a valer 220 dólares Sin embargo, no está todo perdido Si es que tú quieres ampliar tu capacidad de almacenamiento Hay una opción barata Y es un disco duro USB 3.1 Sin embargo, va a haber diferencia Con la tarjeta de Microsoft Que es básicamente una unidad en estado sólido Podrás jugar cualquier juego Xbox De cualquier consola Xbox Series X One 360 Xbox Si están optimizados Si están en 4K En 60 frames Podrás jugar Y así mismo será ultraveloz No tendrás tiempos de carga prácticamente Sin embargo, si es que tú instalas tus juegos En un disco duro 3.1 USB Podrás jugar cualquier juego Xbox Pero no lo podrás jugar en 4K Y pues los tiempos de carga serán mucho más extensos Muchísimo más extensos Quizás lo recomendado por ahora de salida Va a ser Ok, te compras la consola y te compras un disco duro Y el rato que no sientas que no vayas a usar un juego Lo mueves al disco duro Y pues si vas a usar un juego del disco duro Lo mueves a la unidad de almacenamiento interna de la consola Con eso puedes jugarlo en 4K En 60 frames Superveloz y toda la cosa En el Play 5, ojo, que va a ser También me imagino caro Si es que se confirma algún tipo de ampliación de almacenamiento Porque de momento no se ha confirmado nada en el Play 5 En el Play 5 lo que sí sabemos es que puedes también poner un disco duro Externo Pero en el Play 5 no puedes correr cualquier juego de Play 5 instalado en el disco duro Tienes que moverlo del disco duro A la unidad interna de la consola Para ahí poder jugar Caso contrario no vas a poder jugar Pero bueno, eso es lo que hay Ahora pasemos a hablar de otras noticias Porque se confirma que Doom Eternal llegará al Xbox Game Pass el 1 de octubre Esto será para el Xbox Game Pass de consola El de PC llegará un poco más tarde este año Y dicho sea de paso, ya que hablamos de Doom Un juego de Bethesda Quiero yo saber cuando podremos esperar más juegos de Bethesda Y pues, desde la compra de Bethesda Milagro, volvimos a escuchar de Starfield Muchos de ustedes ni siquiera sabrán que es Starfield Starfield era un RPG que anunció hace algunos años Bethesda Que iba a ser un RPG en el espacio La primera IP nueva de Bethesda en un larguísimo tiempo Mayor Nelson, que es un ejecutivo dentro de Xbox Hizo una entrevista con Phil Spencer y con Todd Howard Presidente de Bethesda En el cual pues le cuestionaban Oye, mi querido hermano ¿Cuándo tendremos noticias de Starfield? Él no dijo cuándo Pero sí confirmó al menos una cosa El juego va a tener un nuevo motor gráfico Indicaría que al menos no tendremos tantos glitches Y errores de programación Como era común en los juegos de Bethesda La de Playstation 3 Es agradable saber que tenemos noticias de Starfield Pero yo dudo que este juego vaya a salir medio pronto Quizás un 2023 Ahora, esta noticia apareció algo curiosa Forza Horizon 3 no correrá en 4K 60 frames por segundo En Xbox Series X En el estudio, pues, Playground Games no explicó por qué Pero sí lo confirmó vía Twitter Dijeron, ah, sí No va a ir a 4K 60 frames Va a ir en 4K 30 frames O 1080 30 frames Esto para la serie SS Pasemos a hablar de lo que fue el Tokyo Game Show para Microsoft Porque pues, no tuvo tanta novedad La verdad es que mayormente Microsoft anunció O bueno, presentó juegos que ya estaban anunciados Que ya sabemos que existen Entonces no fue tan novedoso Quizás con la excepción de que Flight Simulator incluirá ahora Japón O el hecho de que hay una expansión muy chévere de Minecraft Que Minecraft es enorme en Japón Es enorme Es probablemente la única IP O de las pocas IPs occidentales Que pegaron y pegaron durísimo en ese país Pero que no beneficia tanto a Microsoft Porque no es exclusivo, ¿no? O sea, Minecraft es mega popular Y ha vendido mega bien Pero en Playstation, en Nintendo Lo que sí llamó la atención de todo esto Es que Microsoft dijo Que aprendieron la lección del One Y que con el Series X van a ponerle más ganas A los sistemas Xbox en ese territorio Un territorio donde el Xbox One fracasó miserablemente Se estrelló Hubo este video muy interesante En el cual Microsoft trajo a ejecutivos Y a representantes de múltiples compañías japonesas Para confirmar a los gamers Mira, vamos a tener apoyo japonés en juegos El problema del Xbox One Entre los múltiples que tuvo en Japón Es que múltiples juegos plataformas En Japón eran exclusivos de Playstation Final Fantasy XV Aquí en Occidente fue multiplataforma En Japón fue exclusivo de Play Y como ese hubo muchos otros ejemplos Entonces, claro Si tú eres un gamer japonés La razón para adquirir un Xbox One Se hacía cada vez menor Si de por sí los japoneses son medio tóxicos Frente a productos no japoneses Productos extranjeros Esperemos que a Microsoft le vaya un poco mejor En el mercado japonés Una vez que se acabó el Tokyo Game Show Se abrieron las preórdenes De las consolas Y se agotó prácticamente enseguida Series X y Series S se agotaron así En menos de 20 minutos En diferentes tiendas Tanto en Japón como en Corea del Sur Sin embargo En noviembre esperemos a ver Cuántas ventas realmente representan esto Porque puede que Microsoft simplemente Haya llevado pocas unidades Porque cuando el Xbox One debutó En Japón Vendió 24 mil unidades Eso es prácticamente nada Xbox One En todos sus 7 años en Japón Ha vendido 114 mil unidades En ese territorio Lo cual nuevamente es nada Considerando que el Playstation 4 Vendió como 10 millones de copias 10 millones de unidades Y el Switch más de eso Pero bueno ¿Y se terminó comprando Sega o no? Pues no Obviamente no Esta era una especulación Que estaba en las redes sociales Y yo nuevamente les dije en un video Dudo Dudo Y no solo que dudaba Sino que inclusive Satya Nadella CEO de Microsoft El no descartó que en el futuro Compren compañías Pero en el futuro No prácticamente de inmediato A la compra de Bethesda Lo que si es verdad Sega anunció una nueva película De Yakuza Y en otras noticias Hablemos de Baldur's Gate 3 El cual se ha retrasado hasta octubre Se va a octubre 6 Y en otras noticias El 26 de noviembre Para Naughty Dog Pasa a convertirse El día de The Last of Us Porque no solo es el día Que dentro de la historia De la mitología De The Last of Us Inició pues la pandemia mundial De el Cordyceps Sino que también Es un día muy importante Para la compañía Para el estudio Porque es un día Donde quieren celebrar Con la comunidad La gente ha estado pensando ¿Será que el 26 Noviembre y Dog Anuncia algo? Veremos Aparte de ello Quiero compartir Este fanart Fanart de Black Thunder En Twitter Vayan a verlo Si es que pueden Lo tienen ahí Es un excelente arte conceptual De lo que sería Fenrir En God of War Ragnarok Left 4 Dead Va a tener una actualización Hecha por la comunidad Esta va a ser una enorme actualización El juego va a estar gratis Del fin de semana Y así mismo Está en un enorme descuento Por si acaso No lo tuviste Left 4 Dead Pues es un juego De sobrevivencia De A4 Cooperativo A4 Muy popular Hace unos 10 años Se mostró este trailer De Nier Replicant Entonces Esta es la continuación De Nier Automata Tremendo juego de culto Llegará el siguiente año Así mismo Quería comentar Este artículo De Games De Games Radar En el cual ellos dicen Oye Microsoft compró Bethesda Sony debería responder Y más que nada Sony necesita responder La cuestión es esta Sony En teoría Quizás podría endeudarse O sacar dinero De por aquí Por allá Y quizás hacer una compra De 7500 millones de dólares Pero no creo que vaya a pasar Porque es demasiado costoso La verdad Es gastar demasiado dinero Para no obtener beneficios De inmediato Básicamente Lo que dice Games Radar Y es lo que yo también He estado de acuerdo Es que En el campo De las consolas Microsoft casi que Le cedió la victoria A Sony Desde la era Del Xbox One Mismo No es que Microsoft Está tan concentrado En ganar ahí Oye Es que Microsoft Gana la generación En consolas Segurazo Que van a estar felices Pero sigue sin ser El centro de su negocio Actualmente No es que lo van a descuidar Pero simplemente No es el centro De su negocio Con que sean exitosos Más que suficiente No tienen que quedar primero La cuestión sin embargo Es que Sony no va a estar Muy afectado Por la compra De Bethesda Muy probablemente Muchos juegos Van a ser Multiplataformas O que se yo Saldrán en Play 5 Algunos meses más tarde Que en Xbox Series X Como Maxi ¿Por qué? Porque a Microsoft Lo que le interesa ahorita Es potenciar el Xbox Game Pass Y ese es el juego A largo plazo Que tiene Microsoft Eventualmente Ellos creen Que se van a convertir En un gigante del gaming Pero en servicios No necesariamente Ahora es competidor Directo con Sony Entonces Por eso no es que Sony la verdad Se va a ver tan afectado En los años próximos Pero a largo plazo Creo que Sony Si se va a ver afectado Y si necesita Empezar a ver Cómo van a responder Porque llegará el punto Yo estoy seguro Llegará el punto En el cual Los servicios de suscripción Generarán más plata Que la venta de consolas Entonces Microsoft Si va a seguir Teniendo las consolas Para aquellos gamers Que no quieren depender Del internet O No quieran comprarse Una PC demasiado costosa Entonces Seguirán existiendo Las consolas Pero ya no generarán Tanta plata Como generan Los servicios de suscripción Sony eventualmente Va a oler el dinero Que hay en los servicios De suscripción Y va a decir Uy Yo quiero eso Espérate Tengo el Playstation Now Vamos a potenciar El Playstation Now Porque yo también quiero eso Pero si es que Sony se demora mucho En subirse a los servicios De streaming Microsoft va a ganar Va a ganar Demasiada distancia Que casi que puede ser Imposible para ellos Igualarles Y hablando de servicios De streaming Eso nos lleva a Luna Amazon anunció Un nuevo servicio De streaming El cual viene a competir Con el Xbox Game Pass Ultimate O el xCloud Viene a competir Con el Playstation Now El Google Stadia Entonces De acuerdo a Amazon Este es un servicio Que va a tener 100 juegos Va a tener Su propio control Va a funcionar Obviamente a través Del streaming A través De la nube Va a costar 6 dólares Mensuales Durante su periodo De early access ¿No? Y las personas Inclusive podrán hacer Gaming A través de la nube En 4K 60 frames Por segundo La cuestión es esta Suena interesante Pueden ver ahí De hecho el control Que se parece Al Pro Controller Del Switch Pero el Google Stadia En papel Tampoco sonaba mal La cuestión es esta No me cabe la menor duda Que al igual que Google Amazon puede tener La tecnología Pero la cosa Es tener la tecnología Y los juegos Para respaldarla En el caso de Microsoft Está ahorita Ya con una ventaja Que es muy difícil De igualar O sea no solo tienen ya Un Game Pass Con más de 100 juegos Ahí Añadieron recientemente Lo de O van a añadir Lo de Electronic Arts Lo de EA Play Lo cual me imagino Va a ser temporalmente Pero van a añadir Y Bethesda Y Microsoft confirmó Que está muy confiado En comprar en el futuro Aún más IPs Más IPs A través de la compra De compañías Bueno Google tiene plata Amazon tiene plata ¿Podrían hacerle Una carrera De quien compra más A Microsoft? Sí Sí podrían Pero una cosa es que Puedan Y otra cosa es que quieran Porque Google De poder puede Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Porque por ahora Le ven como un proyecto Experimental En el caso de Microsoft Ellos ya lo ven como Un proyecto Con un buen futuro Con un potencial futuro Por eso Han desembolsado Tanta plata Amazon Podrá hacerles carrera El tiempo dirá Y conmigo chicos Voy a concluir Este Kenk News De el día de hoy Déjenme saber en los comentarios Que opinan De como le va a ir a Microsoft Al Xbox One Que opinan de Luna Los servicios de streaming Necesita Sony Ya ponerse a pensar En el futuro Del Playstation Now O pueden esperar Algunos añitos Hasta ver Como le va a Microsoft Y quizás ahí Tratar de saltar Esperando obviamente Que no sea Demasiado tarde Sé cuál es su opinión Espero verla Allá abajo No se olviden De suscribir Para más actualidad Del gaming Más contenido relacionado A los videojuegos Nos vemos conmigo En el siguiente Chau 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 Chau